Oh shit Oh shit Sevilla domingo por la mañana Oh shit Lo blanco del fondo Hace una media hora eran miles de líneas Y así acaba después Después me dicen que que nube más rara Ya solo tiene un nombre Desesperación Deberíais preguntar Por qué son ellos los que están desesperados Deberíais Y todos los blancos de ahí Eran dos o tres estelas esta mañana Ahí todavía se ve Ahí se ve como eran las estelas Para estar de ahora Entre comillas Nubes El pez Hay que despertar la gente Más tiene miedo a vosotros Porque vosotros sois los poderosos Esto se llama desesperación Miedo 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 Miedo